Quiero tomarme una copa de olvido que me haga creer que nunca he existido Este amor que me mata y que hoy me queme el alma Quiero tomarme un licor de venganza que me dé las fuerzas y me dé las ganas De hacerte lo mismo y ver como te arrastrarás como yo Que todo tu mundo se te venga abajo, que todos tus sueños se te hagan pedazos Quisiera que sientas lo que estoy sintiendo para que comprendas el mal que me has hecho Que llores mi llanto y que te den la espalda, que sufra mi angustia y que te sientas nada Y que la persona a la que tanto amas te engañe con otra y se acueste en tu cama Y cuando los veas, cierres la puerta y no digas nada Y vengas conmigo y que pidas lo mismo Una copa de olvido Y una de venganza Es tiempo de exterminador Que todo tu mundo se te venga abajo Que todos tus sueños se te hagan pedazos Quisiera que sientas lo que estoy sintiendo para que comprendas el mal que me has hecho Que llores mi llanto y que te den la espalda, que sufra mi angustia y que te sientas nada Y que la persona a la que tanto amas te engañe con otra y se acueste en tu cama Y cuando los veas, cierres la puerta y no digas nada